Se registró un incendio en la parte alta del edificio del Poder Judicial Federal, en San Bartolo, Coyotepec. No se informó de las causas del siniestro, pero sí de la movilización de bomberos. La columna de humo generada por el incendio se alcanzó a ver desde la carretera. No se reportaron víctimas. Con información de MBM Televisión.